Hola a todos. Bienvenidos, tanto tiempo de no vernos. El día de hoy tú que ves este video serás puesto a prueba, veaos que tanto tiempo puedes estar hechido en tu PC sin hacer nada. Quiero jugar un juego. Las reglas son sencillas pero si las rompes morirás. La prueba consiste en ver cada uno de los videos de este canal y suscribirte a este canal. Vas a tener un cierto tiempo prolongado. Únicamente 10 minutos. Será suficiente para que cumplas el juego. Pero si rompes las reglas tú mismo tendrás tu propia muerte. El artefacto que llevas puesto en tu cabeza contiene un potente detonador que estallara una vez que el cronómetro termine. Espero tengas suerte de sobrevivir así como la tuviste de llegar a este canal. Date prisa porque el tiempo corre. Que empiece el juego.